Lamentablemente, honor y gloria al compañero caído, honor y gloria mil veces lo vengaremos. Son nuestros compañeros, son los que dan la vida todos los días aquí en la calle. Tenemos nuevamente un mártir que conmemoraremos todos los años que se vengan. ¿Se ha confirmado que ha fallecido? En este parque, esto de la confirmación lo tiene que dar el equipo médico de Estambul que lo rescató y que lo va a llevar, están los bomberos. ¿Ustedes vieron que se produce? ¿Ustedes ponen el confusamiento con el café, producto del agua además de cargar las aguas? Lo que pasa es que a mí me llaman justamente cuando el hijo está adentro ya. Los bomberos, el imposible meternos a el lugar donde estaba. El cuerpo estaba bajo en la profundidad de los tres metros, por eso nos tuvieron que rescatar en esa forma. Es muy violento, ¿ya? Es muy violento lo que hoy día nos está pasando. ¿Carabineros? Bueno, Carabineros, como siempre, siguió tirando bombas lacrimógenas, tirando balines, viviendo a nuestros chiquillos que están en primera línea combatiendo con lo que todos queremos, un país con dignidad aquí en la Plaza de la Vida. Muchas gracias.